¿Estás cansado de que solo te alcanza el dinero para cubrir deudas y compromisos y nunca te queda para alcanzar tus sueños? Ahora tú harás parte del equipo Ser Mago y aprenderás cómo invertir en la bolsa de valores de todo el mundo y obtener resultados consistentes y sorprendentes día a día. En Ser Mago vas a aprender paso a paso y desde cero cómo convertirte en un trader profesional. Compruébalo tú mismo. Ser Mago en la vida es posible. Comunícate ahora mismo a la línea WhatsApp que sale aquí en pantalla y síguenos en nuestras redes sociales. Ser Mago.